Si pudiera bajar de una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí, y hasta lo entero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro, entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis labores Y si en tus sueños no sigues dormido, que es verdadero mayer No es un sueño, no No es un sueño, no es un sueño, no es un sueño, no es un sueño Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Cuando me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoré